hola gente ya estamos aquí de nuevo en otro capítulo de metro y trea y estamos justo donde lo dejamos en el anterior hemos conseguido este rayo carga vale y vamos a continuar dándole ahora este rayo supongo que nos servirá para abrir estas puertas que anteriormente no podíamos abrir como veis con el disparo normal así que con el cargado le metemos una y ya las abrimos esto está genial porque nos abrirá nuevos caminos y nada estoy siguiendo justo después de los otros dos capítulos me lo estoy jugando y gozando todo hoy la verdad llevamos tres capítulos ya con este y la verdad es que el juego tiene pinta sí que es verdad que de momento es bastante sencillito pero supongo que conforme vayamos avanzando se irá complicando mucho más la historia y cuidado con los robots la verdad que me han sorprendido los robots están tochillos y bueno de momento hemos tenido la suerte de que no nos han dado mucho por saco eso sí que es verdad además tuvimos la suerte en el capítulo anterior de justo cuando nos iba a pillar hacerle un parry que la verdad que me quede loco tenemos un mini frame y se lo hice justo ahí al pincho así que de momento de perlas espero no tener que recurrir más a eso porque es una putada cuando te dejan cerrado el bicho vale ahí está parria este y nada vamos a continuar y la verdad es que me gusta mecánicamente el juego está bien los parries le vienen que ni pintado me gusta mucho que los hayan mantenido parria aérea y estaba dios mío puedo meterle con esto y lo matamos de un tiraco ahí está un hostia eso aguanta más vale cuidado aquí con el babas y a ver dónde tenemos que ir ahora tendremos que subir vale por aquí puerta de rayos supongo que será por ahí vamos a subir vale me tengo que acostumbrar a los parries de momento no va mal la cosa y a ver por aquí no pues esto ya lo hemos visitado realmente que hay por aquí vale donde vinimos a por el robot este vale pues nada nos venimos por allí vamos a seguir subiendo supongo que por aquí arriba habrá algo que no podíamos abrir cuando vinimos la primera vez y para aquí tenemos ya la primera puerta vamos a darle y esto nos mete de nuevo en el portal hostia qué pasa aquí este es otro robot me joda ir a ir a ir a se va chufando cuál le vienen también flipante estas cinemáticas para meterte más en situación madre mía y pintón tú bueno puedo continuar o puedo salirme si no por aquí vale ya escucha al bicho y lo veo en el mapa cuidado realmente vale sí por aquí sí que se puede continuar pero me gustaría primero ver que hay por aquí cuidado vamos a que no puedo pasar vale que sí o sí tengo que ir por aquí ostias madre mía me he cagado tú yo digo no puede ser que me pille así vale el bicho está por arriba nos vamos voy a aprovechar que se esté moviendo cuidado que ya no se ha pillado madre mía si es que no te puedes ir aquí que hay rayos cargados vale no se ha ido cargado por allí voy a dejarlo cargado joder por aquí por aquí nos comemos un tremendo truñón como venga dónde está a todo esto no lo veo en el mapa no vale por aquí no podemos ir esto para mal a faltar rayon gancho lo menos para pillar los días y allí porque no puedo abrir tío bueno estamos jodidísimos a ver por dónde bajar madre mía ya está me ha pillado dios imposible escapar eh cuando te pilla el bicho este tú me ha pillado un poco así que no sé por dónde ir si tengo la verdad a ver por qué así que es verdad que hay que entrar aquí tenemos un bicho igual lo suyo sería por aquí por esta puerta digo yo pero a ver cómo llegamos tío a ver cómo llegamos ahí vale vale por aquí hemos dicho no podíamos ir vamos por aquí y vamos a ver tú porque es que claro ahora el bicho este le podré pegar con el rayo cargado le podrá hacer algo caray está que venga se vuelve para arriba el cabrón es que por no sabe tío está muy bien entrenado el robo de ese claro y es que como yo dónde quiere que vaya ahora otra vez por aquí no sé voy a venirme por aquí a ver a ver por aquí que tenemos puerta con sensor anda vale no puede ser que por aquí tengamos algo mira el bicho que venía por ahí vale a ver vale aquí tenemos puertas cargadas perfecto será por aquí el lío son mapas de cojones te lo digo tenemos que volver mucho para atrás y tal con verdad me mola porque muchas veces se me hacía un poco lineal en algunos casos algunos metros y aunque sí que es verdad que siguen siendo dificilillos pero algunos como que que eran muy obvio muchas veces que lo que tenías que hacer y aquí si están los robos de por medio que no te dan tiempo a pensar y tal se puede hacer esto eterno hemos llegado a una zona nueva vale las cavernitas de fuego loco que guapo esto no madre mía tío vale cuidado los bichillos toma pues listo y todas las puertas son de estas cargadas vale aquí perdemos vida necesitamos el traje climático aquí más de lo mismo hay dos tipos de traje de normal siempre en los metros que son el climático y el gravitatorio que suele ser pues el climático para las temperaturas y el gravitatorio para poder ir por fluidos como el agua o el fuego sin ralentizar no vale porque cuando nos metemos en el agua por ejemplo vamos lentillo y en este caso nos serviría para esto cuidado aquí con la babita con la babita y yo digo a ver si le puedo devolver la bola este ha que jodido apuntar así eh he metido en salto vale aquí tenemos algo que es esto esto es un mapilla se ha desviado el suministro de combustible térmico a que la hemos liado y no sé ni que estoy haciendo aquí ah que es para abrirnos la puerta 12 si vale cuidado aquí parry la bola me la como ahí no podía hacer nada hostias tú que rango tienes antes no me ha hecho ese dash eh el mamonazo vale esto entonces que más tío siempre le doy al menos en vez de al max me cago en tos como vuelto para atrás para que puerta con sensor estación de guardado lo hemos gastado que más quiere de aquí esto donde lleva a ver porque hay que seguir el camino de fuego sigue por aquí vale a lo mejor no se ha abierto ah pues no ah bueno si hay que ponernos aquí vale 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 enviando los datos que se habían cerrado todas las puertas yo digo a dónde vamos ahora en la base de datos de la federación aunque si hay datos de una tribu de guerreros es muy posible que exista una conexión entre ambos vale has visto la arquitectura y los artefactos de la tribu de guerreros en este planeta este debió de ser uno de sus asentamientos pero porque querría alguien traerte hasta aquí y enviarlos en y a darte casa quizá la grabación del parásito x fuera un señuelo falso puede ser la situación es confusa pero tu prioridad no ha cambiado debes regresar a la nave has activado el sistema de suministro de magma las puertas térmicas vuelven a tener energía búscalas para avanzar ah vale esto es para todas debes seguir buscando la energía especial que usaste contra el primer emi es lo único que te permitirá plantarles cara por desgracia dicha energía es volátil habrás notado que se agota al destruir a un emi quedan 6 emi que intentan darte caza recuerda que no estás en situación de rivalizar con ellos bueno si solo se pueden romper con esta energía tendremos que ir poco a poco a ver esto que es ya tiene recursos al máximo vale espera para la munición etc y aquí me cago en toque ya lo tenemos aquí macho que pesado ábrete claro ostia es que tardan un poquillo en abrirse las puertas de magma eh dale 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 ahí niño vale vale y esto con rayo carga lo podemos romper no ostia jejeje he dado una collejita ahí madre mía como corre el bicho ese tío no sé ni donde estoy eh yo estoy aquí yendo no seré capaz de haber ido perfecto no ostia la hemos cagado eh jejeje esto que es cuidado aquí ostia que guapos los anillicos tío esto es cerebro madre no no me quedaría loquísimo eh no sé si le estoy haciendo nada también te lo digo las torretas no las puedo romper te reviento facilillo si lo estoy dañando facilillo así no tiene que ser con rayo carga con rayo carga si que se mueve y con misiles vale rompemos esto ostia vale ahí si que le si que le ha picado eh pues si que es cerebro madre tío que dice si este solía ser de los últimos jefes cuidado aquí ahora veremos a ver que es esto pero no me esperaba ya este bicho tan pronto la verdad se ha muerto ya se ha muerto ya ostia se ha enterado eh de que lo hemos matado eh mira 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 como viene tú ah y tenemos que vale tenemos que romper estos núcleos para conseguir la energía gracias a la energía de la unidad central cañón se ha transformado en cañón omega vale que tenemos como que destruirlo primero como el primero que nos encontramos ya estaba roto no me esperaba que fuera así vale vale descarga omega disponible rafa omega disponible ahora tenemos dos mantén pulsado l vale manteni para lanzar una rafa omega eso de calent madre mía madre mía b que guapo loco era sr y el tiraco madre mía para el cuidado dónde está el robot para viene y pegamos así como para romperle la armadura que aún no es para ralentizarlo por poco pop a mira si que es como abre cabrón así que hay que romperle la máscara ola que la calle vale 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 pues entonces no me da ya tanto miedo ahí le podemos chupar a este algo de una habilidad o que nos ha dado algo aracno imán a ver permite adherirse a las superficies imantadas azules gracias a un campo magnético inclina el gatillo hacia los bueno si la palanca hacia el techo y pared para adherirte a ellos aún en plan de estabilidad hacemos también puede moverse y atacar cuando usamos esté colgado el techo puedes inclinar hacia arriba para que se pegue a él vale vale cañón omega sin carrera desactivado se ha reactivado el cañón normal y también la zona se ha vuelto normal por fin vamos a poder ir tranquilitos por aquí madre mío qué gusto tío sin bichos ni nada ojo el spiderman eh hostia pues esta habilidad es de loco esa habilidad siempre ha estado en la morfosfera vale y aquí claro esto bajará madre mía pues entonces está brutal tío como lo han hecho y currada tío para que se abre normal perfecto cuidado la baba que está ahí siempre la campeón este que guapo tío y aquí podré claro podré saltar va a ir más rapidito realmente subir aquí no vale para nada vale sí tanquecito de misiles perfecto y aquí tenemos otra puerta pero esta nos lleva a otra zona distinta pero supongo que será por donde hay que ir vale porque a no ser que a ver esto se puede bajar anda vale 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 esto no se puede abrir no va entonces sí que hay que ir por aquí se quita hambre mientras por esta a ver cuidado caramelín mira y esto es para abrir un atajillo como le vuelva a dar al menos tío que todos los mapas están siempre en el menos tío una manía ya ahí en el cerebro te ha escuchado hay un bichilla ahí vale por aquí eso que coño es es eso te hago un parry ahí en la cara hostia 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 no me lo esperaba así que eso le podré hacer parry a ver taca guarro tira no taca tío hostia que se espera siempre no hombre ya veis aquí que hay para que no se pueda pasar porque son muy lentos bla 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 vale ojo que tenemos aquí cinemática eso es un chozo vale ahí tenemos un chozo espero que no sea contra el que nos tenemos que pegar mira que es eso anda mira este es el bicho que veía de invisible todo el rato por el mapa tú vale vale ya sabía yo que estaba viendo algo raro tío porque es que veía un bicho como saltar por ahí pero veía ese efecto del camuflaje y yo decía esto no se puede romper la cola ahí como que está tocado ¿no? a ver en la cara si le duele en la cara le pica en la cara le pica voy a echar la cara ahí a misiles te lo digo pues es que mirate nos da misiles otra vez para encharle la cara puedes quitar toma ya que me vas a quitar los misiles tú hostia la que me ha liado tu cara de mono que tienes ya lo hemos matado no no anda mira yo ya me extrañaba a mí que el pincho ese como que lo veía muy frágil tío tenía ahí un como que estaba herido y os digo eso se tiene que poder romper seguro vale aquí le podemos dar bueno le podemos dar ¿no? pero yo pues si le doy mañana mejor vamos a coger buen día los disparos normales valen también vale le pegamos otra vez en el pincho y eso se ve que es lo que gasta para hacerse invisible o algo ¿no? ¿cama? madre mía la que me va a caer ¿qué es eso? tiene cara en el culo hostia parry trasero es misil es misil es misil es misil es misil ojo esto que es pero bueno bueno que se ha vuelto metro y aquí el priest of persia hostia que guapo tío vale si no le disparo para atrás igual le damos una toma 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 la cara para el lado eh tirar misilito cuidado aquí que se ha enfadado el amigo vale joder eso es ilegal nada es que es ilegal total eso si me deja ahí arrinconar la pared pues ya veremos ¿no? eh amigo dale dale ah no tengo misiles toma le dan la cara te puedo dar en la cara igual hostia el caraculo toma pero hermano no se mueren los jefes aquí ¿eh? ¿se ha muerto ya o qué? ¿dónde está? oh ya hostia pedrola con tu cara campeón hostia la que la ha pegado tú ¿y esto? ¿cómo se pillaba ahí un artefacto de la cola by the way que nos ha dado hostia camuflaje espectral que te calles vale por eso brillaba la cola tío tenía ahí como ese módulo metido mejorando el traje para el uso de Aeon que te calles cae Aeon aquí también habilidad Aeon mediante la que Samus refracta la luz y se vuelve invisible además le permite moverse sin hacer ruido aunque más despacio para activarla pulsa el botón R hacia adentro cuando la barra esté llena púlsalo de nuevo para desactivarlo mientras permanece activada consume energía de hecho el consumo se incrementa cuando se mueve o dispara cuando se agota el camuflaje consume energía vital cuando esta cae a uno la habilidad se desactiva automáticamente una vez desactivada la barra se va recargando a medida que Samus realiza acciones la habilidad solo puede volver a usarse cuando la barra de Aeon se recarga completamente a ver vale tenemos un salto como más reducido podemos disparar incluso hostia pero hermano mira mi vida como me la ha ventilado en un segundo dice consume vida nos ha jodido el hijo puta tú me ha volado pues nada gente con esto lo vamos a dejar por aquí hemos conseguido esta nueva habilidad que estoy viendo que me va a causar más desgracias que cosas buenas y nos ha servido también para ver pues el primer jefe realmente del juego porque sí que es verdad que los robots son como minibosses más diría yo y este por fin un jefe que está bastante chulo la verdad además mezclando esas cinemáticas con combate porque en mitad de las cinemáticas yo le podía hacer parry y se hace reto así que me ha parecido espectacular y espero que de aquí en adelante esto vaya más porque me está molando un montón el juego así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo si es así le podéis dar a like suscribiros si no lo estáis y activar la campanilla para estar al tanto de todas las novedades que se vienen al canal podéis también dejarme cualquier opinión o sugerencia en los comentarios que como siempre os contestaré encantado y poquito más nos vemos en el siguiente vídeo gente chao 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 Gracias por ver el video.